bueno se me pasó en el vídeo la parte está de las ramas me parece pero creo que ahí lo van a ver mejor fíjense le agregué por sobre alguno de los naranjas unas ramas marrones y por donde habíamos puesto algunas violetas también le agregué unos marrones bien ya a esta instancia tenemos prácticamente nuestro árbol terminado fíjense miren lo de lejos lo ven nuestro gusto ya prácticamente está no es ese naranja tan intenso que tiene la obra original porque bueno ya les expliqué que el naranja que yo tengo es un naranja más tenue pero va a valer igual vamos a mirarlo un poquito más de cerca y ya vamos a entrar ahora en la parte de atrás y nuestra última etapa de este trabajo bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a usar el marrón y el violeta y vamos a trabajar esta parte de acá arriba y cómo la vamos a hacer voy a agarrar por ejemplo yo acabé de tener el marrón y me voy a meter como con unas limitas que voy a como doblar el lápiz de un lado para el otro como si fueran venas sí por decirlo para un lado para el otro pero que no es tampoco se tienen que notar tanto se tienen que perder un poco si esto fuera pintura yo acá atrás le hubiera dejado mucha más iluminación para que después las líneas marrones se vean más si ustedes dejaron más blanco mejor porque se van a apreciar de una manera distinta y va a quedar bueno ahora con los violetas también voy a hacer unas líneas pero estos violetas como son la parte de atrás del árbol al mismo tiempo tenemos que ahora generar como una separación no ven que entre medio me quedó el color este blanco agarro el turquesa o el celeste y me meto para adentro así como que esa como que si fuera cielo y ahí aprovecho y termino la parte de arriba de este árbol como con unas sombras si llego a ver que no me queda parejito que me queda disparejo acá puedo agregar unos marrones para generarle una sensación distinta ahí está y ahora a esta parte de acá va a pasar lo mismo vamos a agregar acá unos marrones vamos a agregar podemos poner hasta unas turquesas también podemos poner unas turquesas así también tiene un tono más más de iluminación más lindo va a quedar bueno si sería celeste si no tienen turquesa celeste vamos a agarrar azul también esta parte de acá acá tapamos también un poco las montañas de atrás es importantísimo eso fíjense en que yo estoy dejando espacio sin pintar también porque voy a venir ahora con un color que es el color rojo y voy a pasar entre medio voy a pasar entre medio de esas líneas que me habían quedado con el rojo para completarlas si puedo hasta agregar también si quiero alguna limita roja por acá si se agrega una por ahí también agregamos otras por acá y ahora me voy metiendo ya para este lado en esta parte de acá vamos a usar el amarillo y vuelve el mostaza si no tienen el mostaza vuelve el marrón entonces vamos a poner el amarillo el mostaza en este caso entrecruzadito ahí medio tapadito y el mostaza tapa el violeta que estaba atrás entonces es como que ahí se va a empezar a armar un marrón que bienvenido sea es eso lo que queremos generar un marrón y con el violeta vamos a retocar ahí un cachito y con el azul le vamos a dar un poco más de sombra vi unas manos esta semana en instagram de un artista que pinta con lápices que están geniales así que en breve las vamos a estar mirando con cariño pero para inspirarnos en otras manos la técnica que usa es muy buena así que la vamos a aplicar vamos a poner acá violetas en este arbusto con liñitas con trazos finos me meto de costado sobre el amarillo si es necesario sobre el violeta voy a agregar marrones aprovecho genero alguna sombra ahí no tapo todo sino que algunos lugares para que también genere esa sensación de arbusto estos tonos también un poco se van a ir al agua apenas y acá voy a agarrar el turquesa y este arbusto lo voy a hacer turquesa todo turquesa si pues como que acá tiene un tono muy muy celeste si lo ven bien ahí y acá con el marrón me meto un poco acá en el árbol que se note un poco más me meto un poco en el agua de costado este movimiento es clave para generar esa sensación y en esta parte de acá este arbusto que había hecho recién también voy a marcar como unos movimientos pero más circulares en esta parte y con el violeta voy a superponer un poco también sobre el turquesa como para que quede otro tono acá estos pastitos también que quedaron muy muy celestes le puedo poner unas turquesas unos violetas como para que entre en tono acá una sombra y acá a mí se me fue un poco la mano con la intensidad tendría que estar un poco más claro y vamos a dejar un poco más de iluminación y acá no la voy a tapar voy a hacer la piedra pero de un color clarito en este caso voy a usar el ocre para la parte de arriba y un marrón para la parte de este costado como una sombra y nada más no le marco los contornos demasiado de abajo ni nada porque la idea es que tenga esa sensación de roca ¿no? ven ahí quedó acá abajo sí le puedo marcar un poco más de sombra porque es un lugar muy oscuro esta iluminación está buena que queda así como mucho algún violeta le puedo llegar a poner vamos a mirarlo ahora un poco de lejos a ver cómo lo vemos porque sí ahora llega un momento como de detalle ¿no? así que vamos a hacer esto bueno lo tenemos ahí a ver si lo ven porque es grande ahí está por sobre algún naranja podemos aplicar un poco de presión con el amarillo y vamos a hacer unas luces ¿sí? de este lado ¿se acuerdan que habíamos hecho todo muy tenue muy suave? bueno se terminó lo tenue y suave ahora vamos a agarrar el amarillo y vamos a aplicar un poco de presión apenas y sobre los lugares donde había amarillo voy a aplicar un poco más ¿sí? para que los tonos tengan la misma intensidad solamente en los lugares donde ya había amarillo este árbol que estaba de este lado si necesita lo agregamos el naranja que había quedado entre medio también podemos llegar a ponerle un tonito más que sea un poco más intenso vamos a mirarlo ahora un poquito más también a ver cómo está y qué más necesita acá saben también que se usa mucho se le pone lapicera pero vamos a hacer así llegamos hasta acá y la próxima clase le hacemos los últimos detalles la felicito y lo felicito también por el trabajo que estamos llevando a cabo nos vemos el próximo viernes para terminar con los últimos detalles ¡Gracias! ¡Gracias!